Con la realización del 15º Congreso del Registro de Direcciones de Internet para América Latina y Caribe, LACNIC, el cual es uno de los cinco registros regionales de Internet en el mundo, se abordaron temas que forman parte medular en la agenda de usos y políticas de la red. Y me parece que hoy tenemos nosotros una tarea muy interesante, porque vamos a trabajar por el desarrollo de Internet, por asegurar que el Internet se desarrolle de manera adecuada, que establezcan políticas de asignación de recursos de manera adecuada y qué mejor manera de celebrar Internet que trabajando por el desarrollo del Internet. Hay temas muy importantes vinculados a la terminación de las direcciones IPv4 y al desarrollo de IPv6, pero además estamos trabajando en temas de interconexión regional, creación de puntos de intercambio de tráfico, de multiplicación de servidores raíces de la región, o sea, temas de infraestructura, temas de seguridad, como decía. Estamos trabajando en muchas cosas y, bueno, el sábado o el lunes, mejor dicho, enseguida que termina la reunión volvemos a estar trabajando a full con todos esos proyectos. Tenemos previsto para el resto del año varias actividades en contacto con la comunidad. Tenemos previsto reuniones en Suriname, en Trinidad y Tobago, en Buenos Aires. Reuniones de estas características, abiertas, de discusión, de debate, además de un sinnúmero de actividades de entrenamiento que tendremos en varios países, recuerdo así en este momento Honduras, Chile, Colombia. LACNI contó con la participación de más de 350 asistentes de 29 países, desde proveedores de internet hasta estudiantes, todos con un objetivo en común, proponer medidas para el correcto desarrollo de la web en la región. Hay actividades que son más orientadas a presentaciones académicas, magistrales, donde las personas vienen básicamente a escuchar lo que alguien tiene para decir. Eso, el hecho de generar, de haber desarrollado una organización que es tan atractiva, hace que también sea más atractivo para las personas que tienen que hacer presentaciones. Nos permite acceder a presentadores de muy buen nivel, que la gente que viene a la reunión no tendría posibilidades sino de verlos, sería difícil verlos, o sea, eso es una contribución importante. También hay actividades que se dan más orientadas al debate, no tanto a ver una presentación sino a intercambiar opiniones sobre diversos puntos. Además, todas las políticas, las reglas en base a las cuales, por ejemplo, la ACNIC administra las direcciones IP, son desarrolladas aquí mismo, o sea, son por la propia comunidad. Entonces, ahí es un proceso colectivo de inclusión y de toma de decisiones que lleva a desarrollar cuáles son las reglas, las políticas, en base a las cuales se administrarán las direcciones IP de acá a la de acá. ¡Gracias!